Volvemos a retomar las clases, bueno, que lamentablemente por el tema de la pandemia tuvieron que ser suspendidas por un pedido más que nada legal. Las clases de Tai Chi no registran riesgo alguno. Cada uno practica por su lado, nosotros tenemos distanciamiento desde ya, tenemos nuestros cuidados, todas las señoras que vienen a practicar lo hacen más que nada por un tema de salud, por eso tenemos nuestras precauciones, inclusive antes que la pandemia, hay gente que viene a practicar que ha tenido problemas de ACV y lo hace a manera de ejercicios recuperatorios. El caso de Marcela tuvo un problema en el hombro y también un problema en el manguito rotador, lo hacen más de recuperación y más que nada lo que atendemos es a la parte saludable de esta actividad. Así que esos nuestros tramos, no sé si los días lunes, por ahora los días lunes a las 5 de la tarde, entonces la actividad es totalmente gratuita, no tiene que pagar absolutamente nada la gente, es totalmente libre, sin ningún tipo de compromiso. Yo también doy clases gratuitas en Aguas Verdes y en Aguas Verdes tenemos un matrimonio de 90 y pico de años y acá también nos acompaña un nene de 8, o sea que no hay rango social y tampoco lo más importante que no hay condición física, no requiere una condición física para hacerlo. Hasta una persona, hacemos ejercicio hasta sentado para personas que tienen movilidad reducida, con problemas de movilidad, en silla de rueda, personas que tengan problemas en las rodillas, personas que tengan problemas para caminar o pisar en un suelo muy fuerte o hacer ejercicio de alto impacto, que se les llama. Esas son las condiciones, o sea, cualquier persona de cualquier condición física puede llegar a hacerlo. Directamente venir, son venirse los lunes, 17 horas, nosotros estamos atrás de acá de la delegación municipal, las prácticas son totalmente al aire libre, son totalmente seguras, las señoras se respetan su voluntad de querer saludarse o no, pedimos por favor que no haya acercamiento, las prácticas se hacen prácticamente casi dos metros o tres metros entre una persona y la otra, y más que nada son muy amenas, y ya te digo, esto se hace en beneficio de la salud, es una práctica totalmente gratuita, sin costo alguno, en el cual le agradecemos a la señora Yamila, que nos permita a través de la Municipalidad de General Lavalle y de nuestro Intendente, poder realizar estas prácticas. ¡Gracias!